¿Qué tal? El día de hoy les vuelvo a traer contenido para la Galaxy Tab E pero también funciona para el resto de dispositivos con Android KitKat y es un módulo de Exposed Installer primero les enseñaré a instalarlo que simplemente será descargar el APK de Exposed aquí está, yo se los dejaré en la descripción le damos instalar le damos instalar una vez terminado de instalar lo que haremos será abrir Exposed ir a Framework en caso de que no esté actualizado le daremos instalar actualizar y luego le daremos reiniciar una vez reiniciada nuestra tablet nosotros lo que haremos será ir directamente al Play Store y descargar esta aplicación que se llama Monster UI que lo que hará es darnos este efecto Material Design en nuestro dispositivo con KitKat podemos ver también en las configuraciones como es que se mantiene este estilo Material Design que se ve muy bonito y este módulo lo tenemos aquí para mostrárselos en realidad es muy simple lo que hay que hacer es descargarlo instalarlo con el Google Play después ir a módulos en el Exposed lo activamos aquí a donde está esto una vez activado reiniciamos el dispositivo una vez más y ya estará activado después podremos entrar a Monster UI y podremos escoger el color con el que aparezca ustedes vieron el color que a mi me gusta pero ustedes aquí pueden escoger el color que a ustedes más les guste y le dan Aplicar y listo ahora mostraré un ejemplo aquí está como verán se ve muy bonito es interesante y eso es todo por hoy gracias